Primero, estamos muy felices de poder concretar este acto porque los trayectos de formación de posgrado que corresponden a las diplomaturas generalmente, dado que no se trata de carreras, quedan excluidos de los actos de colación tradicionales que tenemos aquí en la universidad y dada la magnitud de certificados que teníamos, que habíamos firmado correspondientes a distintas diplomaturas de la facultad, surgió la idea de reconocer a los egresados de estos tramos, de estos trayectos de formación de posgrado, mediante la formalización de un acto como el que vamos a desarrollar en instantes, que en algún punto también significa un reconocimiento al trabajo, no sólo de quienes egresan, sino también de quienes acondicionaron las propuestas para hacerlo. ¿Es parte del sueño de estudiar en la universidad, ver materializada esta meta arriba del escenario con el diploma? Sí, por supuesto. Y además, en el marco de un proceso al que voy a hacer referencia, cuando comparta algunas palabras con la gente que está presente aquí, en el marco de procesos que pretenden ser progresivos. La diplomatura es una excelente iniciativa de la universidad pública para pensar el paso inicial, el paso originario en términos de formación de posgrado. Y generalmente, lo esperable es que de alguna manera tenga continuidad a través de una especialización o de una maestría. Procesos que están trabajando precisamente muchos de los departamentos que han originado las propuestas que hoy aquí tienen sus egresados. En ese sentido, forma parte también de la vida institucional de la universidad pública y reitero, estamos muy contentos de poder formalizar un acto para ese reconocimiento. ¿Hoy cuántas diplomaturas tiene la Facultad de Ciencias Humanas que puede elegir cualquier persona para seguir sus estudios? Hacia la finalización del año 2019, únicamente tenemos en curso, tenemos la diplomatura en Derechos Humanos y algunos tramos que van quedando de otras diplomaturas, pero ya son los últimos, digamos, hubo una corte, una nueva corte de diplomatura en Derechos Humanos. De todas maneras, sí se está trabajando para nuevas cortes de estas diplomaturas que hoy tienen, que reconocen sus egresados, y también la presentación de nuevas ofertas. Tenemos que recordar que estamos en el marco de un proceso de innovación curricular en toda la universidad, se está pensando en las titulaciones intermedias, en las tecnicaturas, pero también se piensa en estos tramos iniciales en términos de posgrado, puesto que nos permiten en algún punto dar una respuesta más inmediata a las demandas del medio en términos de formación de cuarto nivel.